Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos y Egipto acordaron una operación sostenible para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Desde Israel, el presidente estadounidense John Biden aseguró que abogó por un posible acuerdo para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, representantes de su gobierno bloquearon una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pidió pausas humanitarias en el conflicto para entregar elementos de primera necesidad a los gazatíes. Horas más tarde, el presidente estadounidense afirmó, citando la luz verde de su homólogo egipcio, que se abrirá el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para el ingreso de 20 camiones con ayuda humanitaria para la población civil. Por otra parte, Washington avaló la versión del ejército israelí que señala a la yihad islámica como responsable de la remitida a un hospital en Gaza que deja cientos de civiles que han perdido la vida. Las milicias en el enclave palestino niegan su implicación y culpan a Israel. A 12 días del inicio del conflicto, un curso entre Israel y Amas se extendió la condena internacional contra el mayor ataque individual en la región de 2008. El hecho marcó un punto de inflexión en el conflicto. Algunos líderes de la comunidad internacional matizaron este 18 de octubre su fehaciente respaldo al legítimo derecho a la defensa de Israel que sufrió un ataque de Amas el pasado 7 de octubre. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tengo a Israel con un mensaje claro, no están solos. Mientras Estados Unidos está allí y estaremos allí para siempre, nunca van a estar solos. Lo más importante, sé que el reciente ataque terrorista contra el pueblo de esta nación ha dejado una herida muy profunda. Más de 1.300 ciudadanos estadounidenses muertos, varios de ellos ciudadanos estadounidenses a manos de jamás. Cientos de jóvenes que estaban en un festival de música, en un festival por la paz, fueron baleados mientras trataban de salvar sus vidas. Múltiples inocentes, desde niños hasta abuelos israelíes y estadounidenses, fueron tomados en rehenes. Niños asesinados, bebés asesinados, familias enteras masacradas, violaciones, decapitaciones, cuerpos quemados, personas quemadas vivas. Jamás ha cometido terribles atrocidades que nos recuerdan a lo que hizo ISIS. Esto es maldad pura y simple. Esto no tiene racionalización ni excusas. La brutalidad que hemos visto tendría un terrible impacto en cualquier parte del mundo, pero aquí es aún más profundo. El 7 de octubre, un día sagrado para el pueblo judío, se convirtió en el día más cruento para el pueblo judío desde el holocausto, trayendo profundas y dolorosas memorias, recuerdos del genocidio del pueblo judío. El mundo vio en ese entonces y en aquel entonces el mundo no hizo nada. No vamos una vez más a quedarnos sin hacer nada. No hoy, no mañana, nunca más. Para aquellos que están en el limbo tratando de saber qué ha pasado con algún ser querido, especialmente las familias de los reines no están solas. Estamos trabajando con aliados en toda la región, explorando todos los caminos para poder recuperar los cautivos de jamás. No puedo hablar en público de los detalles, pero déjenme decirles que para mí, como el presidente de los Estados Unidos, no hay mayor prioridad que la liberación y el regreso seguro de todos los reines. Para aquellos que están de luto por algún hijo, esposo, familiar, amigo, sé que esto deja en el pecho como un hoyo negro, que uno siente como que se lo está tragando. Uno llega a cuestionar hasta su fe. Uno mira esa silla vacía, el primer sábado sin ellos. Cosas pequeñas, las cosas más pequeñas son las que más se extrañan. Ese olor cuando uno abre la puerta del armario, el café de la mañana, la sonrisa, la risa, la risa de un niño, un bebé, para aquellos que han perdido seres queridos, le puedo decir lo siguiente. Nunca se habrá ido del todo. Hay ciertas cosas que no se pierden nunca. El amor por ellos y el amor de ellos es a ustedes. Y les aseguro que algún día dirán, ¿qué hubiera querido que él o ella que yo hiciera? Uno sonríe cuando pasa por un cierto lugar que le trae esas memorias. Ahí es cuando uno lo sabe, cuando la sonrisa llega primero que una lágrima a los ojos. Ahí es cuando uno sabe que va a salir adelante. Es el consuelo en el momento más difícil, cuando los terroristas piensan que los pueden doblegar y quebrar su determinación. Pero nunca lo han hecho ni lo harán. Hemos visto historias increíbles de heroísmo y de valentía. Los israelíes velan los unos por los otros. Los vecinos protegiendo a los kibbutz, abriendo sus hogares para albergar a sobrevivientes. Soldados retirados yendo una vez más a situaciones de peligro. Médicos que estaban atendiendo a los servidores en el festival. Antes de convertirse en víctimas. Voluntarios que estaban recibiendo los cadáveres para que las familias pudieran sepultarlos de acuerdo con la tradición judía. Reservistas que han dejado atrás de sus familias, interrumpido la luna de miel o sus estudios sin vacilación y mucho más. El estado de Israel nació para ser un lugar seguro para los judíos de todo el mundo. Así fue como nació. Y siempre se ha dicho que si Israel no existiera, habría que inventarlo. Pero quizá no parezca así. Pero Israel tiene que volver a ser un santuario para el pueblo judío. Y se los aseguro que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea así. Hace 75 años, 11 minutos después de la fundación de Israel, el presidente Truman y Estados Unidos fueron la primera nación que reconoció a Israel. Y hemos estado a su lado desde entonces y así será también esta vez. Mi gobierno ha estado en contacto con el liderazgo de Israel desde los primeros momentos de este ataque. Nos vamos a asegurar que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo y defender a su nación. Durante décadas, nos hemos asegurado que Israel tenga una ventaja militar cualitativa. Y esta semana le voy a pedir al Congreso de Estados Unidos un paquete de asistencia sin precedentes para la defensa de Israel. Vamos a abastecer el programa Iron Dome, Domo de Hierro, para poder seguir resguardando los cielos de Israel. Hemos movilizado recursos militares a la región, hemos traído a la fuerza de tareas de portaviones Ford y el Eisenhower está en camino para disuadir cualquier potencial agresión contra Israel y para evitar que este conflicto se propague. El mundo debe saber que Israel va a estar más fuerte que nunca y mi mensaje para cualquier elemento hostil, si están pensando en atacar a Israel, no lo hagan, no lo hagan. Desde este terrible ataque terrorista, descrito como el 11 de septiembre de Israel, para las naciones fuera de Israel, es como 15 veces más grave. La escala puede ser diferente, pero les aseguro que esto ha despertado ese temor primario en Israel como en Estados Unidos. El shock, la rabia, una rabia que lo consume todo. Muchos estadounidenses lo van a entender. Uno no puede ver lo que ha sucedido aquí, a madres, padres, abuelos, niños y hasta bebés, y uno no puede clamar por justicia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.